Tengo que vender todos los boterillos que me dio mi madrina. Pero si ya casi es noche buena, deja la venta, vete a tu casa, ya estás roja y así ya es crío. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no estás roja? He tenido una vida, me han comprado papas y por consiguiente no puedo regresar a casa. Necesitamos el dinero. Debes estar muerta de hambre y de frío. No, uno se acostumbra a todo. Pero mamá, cuando veo brillando sus ventanales, inventivo el olor de los ajados que viene de todas partes. Pienso en las actividades de noche buena que solía tener en casa con mi mamá. Y el hambre y el frío. ¿Se me van? Mira pequeña, la noche se acerca. ¿Cuántos arillos te quedan? Cinco señores, a dos pesos cada uno. No más, no menos. Mi madrina es bien y suficiente con sus cuentas. Por eso el cliente nunca tiene la razón. Por eso no puedo negativar. Bien, dámelos. Y toma, aquí están diez pesos. Gracias. ¡Oiga, pero! Sí, eso más. Sí, eso más. Solo tienes que darme cuatro periquitos. Te estamos comprando todos los cerillos, pequeña. Ya tienes tu venta completa. Ahora ponemos tres periquitos que te quedan de a casa y prende un poco de leña para que estés caliente. ¡Muchas gracias! De eso se trata la Navidad de compartir. Ahora ya vete a tocar. ¡Y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No puedo creerlo! ¡Has venido todos los cerillos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Feliz Navidad! ¿Y qué? ¿Qué cojones? Se me perdieron toda la gana de hoy. Es que nos aportamos muy rápido para vender todos nuestros dulces. Ya terminamos. ¡Sí! 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 ¡Yo todavía no vende todos los cerillos! ¡Ven! ¡Ayúdame a comprar cubos todos juntos! ¡Sí! ¡Vamos! Ya te las llevas! ¡Descuídala aquí que ya no te ven... ¡Miren! Aquí está el dinero... ...Una señora que compró todos los cerillos y me dijo que éstos eran míos para ti! ¡Y yo quisiera! ¡No me pretendemos! ¡Que te nos puedas atragar! ¡Ay me voy a subir a la pan! ¡Wow! ¡Tres tirillos para ti! ¡Hola! ¡Se van a resfriar! ¡Ustedes son los que se deberían ir a casa! ¡Está llenando mucho frío! ¡Y este te va a hacer mierda! ¡Mierda! ¡Vamos a visitarlos! ¿Lo que pasa? ¿Las mienes? ¡Sí! ¡Oye, sí, sí! ¿Y si ya habías venido todos tus tirillos? ¿Por qué no regresaste a la casa? ¡Ay que hace mucho frío! ¡Porque fue en estas pechas cuando perdí a mi familia! Están y a mi mamá, así que me gusta estar en este parque. Además, el viento se me hace... ¡Se me ha dejado con mucha frío! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Colidio! ¡Colidio! Oye, sí, sí! ¡Tú al menos tuviste una familia! ¡Yo no! ¡Yo tampoco! Es decir, que me escape del restauratorio, doña Agrovina ha sido como mi mamá. Oye, si, si, si esto se dice, ¿cómo se hace el simbaco? Oye, ¿cómo se hace el simbaco? No lo sé que coge. Nunca he aprendido uno. Doña Agrovina siempre me gusta con todo. Y debo decirle a la gente que... Que sí. 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 Que sí, coge. Que sí. Y yo lo sé por qué. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Yo no, no, no. Yo me he aprendido una buena idea. Ya sé. Y ya sé. Vosotros, no, no. Tenimos tres cerillos. Brindamos uno para calentar nuestras manos y mantenimos una gran simbaco. No, no no. No estamos contigo. Pero usted puede hacerlo que... Ok. Listo. ¡Oh! ¡Parecieron que estamos en una gran chimenea! ¡Ya está bien, está el frío! ¡Sí! ¡Una chimenea! ¡Ah! ¡Tenid flotas! ¿De dónde estaba aquí? ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Cómo arde el fuego tan hermoso! ¡Oigan! ¿Ya se dieron cuenta que estamos dentro de una casa? ¡Ah! ¿Cómo pasamos aquí? Oigan, he soñado que estaba en este lugar. ¡Si vengan, vamos a retar nuestro coraje y vengan! ¡Para retarnos nos bajan! ¡Oigan! ¡Lecarios! ¿Podemos abrirnos? ¡Abrirnos! ¡Ah! ¡Qué fuego! ¡Qué puedo ganar de verdad que a nosotros nos pasamos! ¡Gracias! ¡Pero si hay que aclararse! ¡Por favor! ¡Tenid flotas! ¡Preguntamos algunosoration! ¡No se crea! 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 ¡Y por qué no! ¡El regalo de la alegría y también felicidad! Si un regalo tu recibes, un regalo de besar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se crea! ¡No se crea! ¡No se crea! ¡No se crea! ¡Vengan y abrán sus sonrisas! ¡Es momento de gozar! ¡Las cajitas de color y la sorpresa le darán! ¡Y adentro de ella van a encontrar! ¡No se crea! ¡No se crea! Todo puede aparecer, un sombrero con el espalte, una boba con tres pies, un avión, un balón, una carro de motor, yo quisiera una muñeca, les tengo más sorpresa, no lo puede ser, no quisiera irme de aquí, todo lo que quieran les daré, así quiero vivir, así quiero ser feliz, los regalos son para ti. Y ahora les presento a los duendes, todos en su parte. Navidad, Navidad, Navidad llegó, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hay que celebrar, habrá los regalos, es la hora de jugar. Navidad, Navidad, Navidad llegó, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hay que celebrar, habrá los regalos, es la hora de jugar. Navidad, 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 Nav La alegría todos nos damos al gozar Fiesta para todos, el amor de su comunidad Los regalos, la alegría le darán Fiesta, fiesta, a la fiesta nos venimos en mitad Fiesta, fiesta, vengan que todos gozarán Fiesta, 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 f Gracias.